Salón, Óscar. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, buenos días. En primer lugar, sumarnos a las condolencias por los y las fallecidas por motivo del COVID-19 y, desde luego, mostrar el respeto a la gente, a los y las trabajadoras que están dejándose la piel para que esto sea lo menos lesido posible. Usted empezaba la comparecencia o comenzaba la comparecencia de la semana anterior, la de hace seis días, como bien ha recordado, dando cifras, como ha hecho Nesta. Nos hablaba entonces de 6.092 personas en las UCIs y de 10.003 fallecidos. Hoy nos ha dicho que son más de 7.000 las personas en las UCIs y 14.555 los fallecidos o fallecidas. Nos encontramos, por tanto, que no se ha conseguido descongestionar las UCIs. Nos parece aventurado hablar de desescaladas, de estabilizaciones y de mejoras sustanciales cuando vemos esto y vemos que el drama de los fallecidos tampoco se consigue aminorar, sino que en seis días más de 4.500 personas es un dato sobre lo que antes eran 10.000, ahora 14.500, es un dato preocupante. Y le traslado esto no para arrojar ningún jarro de agua fría, así se va a la expresión, sino para plantearle una cuestión muy clara. ¿Usted no cree que es prematuro, aventurado, hablar de desescalada cuando todavía vemos que los medios escasean y que las cifras siguen siendo terribles? Digo esto no por lo que ha dicho usted hoy aquí, porque apenas se ha referido a ello, sino por lo que venimos escuchando en los medios, probablemente empujados por determinadas presiones desde el ámbito económico que creen que reactivar la economía ahora es tan o más importante que frenar el contagio y preservar al mayor número posible de personas de dicho contagio. Pero hablaba también usted de la actividad laboral como uno de los elementos fundamentales de la causa de la movilidad y señalaba las iniciativas que han tomado como elementos que en la medida en que ayudaban a reducir la movilidad ayudaban a frenar el contagio. Creo que he hablado de en torno al 8 o 10% de reducción de la movilidad con respecto antes de las medidas. Yo no sé, es una pregunta, si cuando hablaba de estas medidas se refería a la medida que determinaba que solo fueran a trabajar aquellos trabajadores y trabajadoras de los sectores esenciales o se refería a alguna otra medida. Porque si esto es así, si se refiere a esa medida en concreto que determina cuáles son las empresas esenciales y por tanto cuáles son los trabajadores o trabajadoras que tienen que moverse para ir a sus puestos de trabajo y dejando en sus domicilios a otros tantos trabajadores y trabajadoras que no pertenecen a las empresas esenciales, no entiendo con la situación actual cómo alguien se plantea suprimir la obligatoriedad del confinamiento para los trabajadores y las empresas no esenciales. Porque parece entonces que ese 8 o 10% volverá a caérsenos y si se nos cae ese 8 o 10% de reducción de la movilidad probablemente aumente el número de contagios. Porque supongo que el señor ministro no obviará, como no obvia a nadie, que las medidas de salud y seguridad e higiene en el trabajo distan mucho de ser las que nos gustaría a todos y a todas en muchísimas empresas y que hay muchísimos trabajos que hacen realmente difícil que se puedan cumplir con las medidas recomendadas, desde la del aislamiento social hasta la de la distancia mínima, etcétera, etcétera, por no hablar de los vestuarios, las taquillas, etcétera, que son las que son en muchas empresas. Por tanto, me sorprende eso y por eso quería hacerle esa pregunta. Hay otra cuestión sobre la que ha incidido y también lo hizo la semana pasada, que es la del personal que se prevé o que se quiere incorporar al sistema sanitario para reforzarlo ante esta pandemia y ante el evidente contagio de miles de trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública. Usted la semana pasada hablaba de 50.000 o incluso lo ha elevado hasta 80.000, también con los trabajadores y trabajadoras provenientes de la formación profesional en técnicos de asistencia o de auxiliares de enfermería, pero sin embargo, si no estamos equivocados y si lo estamos nos corrige, quienes se han incorporado, todo esto lo ha dicho que están a disposición de las comunidades autónomas para que puedan incorporarlos, así ha sido, pero a día de hoy, si no estamos equivocados, no pasan de 32.000 las personas que se han incorporado. ¿Ustedes tienen algún diagnóstico, algún balance de por qué no se ha conseguido incorporar a más gente? Porque parece evidente que hay personal formado para poder incorporarse, que hay más de esos 32.000 en el Estado español dispuestos a, o por lo menos, en capacidad para incorporarse. ¿Puede ser que quizás no gocen de las garantías sanitarias en el ejercicio de su trabajo? ¿Uno de los elementos que retraen a estas personas para poder dar ese paso? ¿Puede ser quizás que las condiciones salariales, como alguien ha planteado ya, no son todo lo justas que debieran ser? Por ejemplo, para los médicos residentes que haciendo un trabajo de adjuntos se ven cobrando los 950 euros que cobraban durante su residencia o MIR. Yo creo que ahí puede haber un cuello de botella, ahora que la expresión está tan en boga, para que eso pueda suceder como está sucediendo. Y con respecto a lo que usted ha trasladado, solo una última cuestión, que tiene que ver con la primera que le he planteado. Hablaba usted de desescalada. ¿Cómo trasladamos esa expresión de la desescalada, que entiendo que ha de ser gradual y lo comparto, y que ha de ser progresiva y lo comparto, con una realidad, por ejemplo, la de hoy en la comunidad autónoma vasca, que determina que son 49 los nuevos fallecidos y que ha aumentado el número de positivos por contagios? ¿Qué puede pensar un ciudadano o ciudadana que, de mala manera, entiendo, como todos y todas, está llevando como puede el confinamiento, si lo que espera es un escenario donde las certezas no existen y, por tanto, el riesgo de contagio es mayor y volver a otro confinamiento? ¿No cree usted que, en la medida en que nos hemos acostumbrado, mal que bien, a este confinamiento, ponerle fin de manera apresurada por los rigores del mercado, no puede suponer volver a un nuevo confinamiento que desespere todavía más a la población? Porque creo que ese es un riesgo certero, por desgracia certero, y que tendríamos que intentar evitar. Y, con respecto a la comparecencia en sí, y una vez hechas las preguntas sobre lo que usted ha planteado, yo decirle que, como mañana va a haber pleno y vamos a tener oportunidad de discutir sobre aspectos muy concretos, voy a intentar ceñirme solo a tres cuestiones. Algunas ya las referí la semana anterior y voy a percutir sobre ellas porque no he encontrado las acciones en estos seis días que han transcurrido que esperábamos que empezaran a detallarse. La semana pasada le planteé algunos casos concretos sobre irregularidades que se daban en las empresas, en las esenciales y en las no esenciales, sin quitar trabajo a los sindicatos, porque seguramente esto solo es un botón de muestra lo que tienen los sindicatos. Yo sí que le traigo un listado con diferentes irregularidades que se dan. Algunas en residencias, algunas en centros hospitalarios, algunas en el sector servicios, comercios, alimentación, etcétera. Esto lo que demuestra es que falta inspección y que, por tanto, todas estas medidas, que son bien intencionadas, que nosotros no las ponemos en cuestión, no están siendo aplicadas como debieran porque no hay voluntariedad. Parece que por parte de algunas empresas se ha llevado a efecto. La otra cuestión tiene que ver con las medidas sanitarias. Veo que se me acaba el tiempo y voy a terminar muy rápidamente. Y tienen que ver con una cierta homogeneidad de criterio. No se puede, por ejemplo, en hospitales, ya no hablo de hospitales de Euskal Herria, hablo de hospitales de la Comunidad de Madrid, porque además ha llegado la información, que se mantengan EPIs diferentes para cada día sin saber si un epidemiólogo considera válidas todos los EPIs que cada día y de manera diferente les hacen poner. A veces son batas, a veces son equipajes que no parecen impermeables, otras veces sí lo son, otras veces son buzo. Ahí tendrían que hacer algo también. Y termino con esta cuestión. Me gustaría que, en la medida de lo posible, pudieran acompasar las declaraciones de lo que se va a hacer con el tiempo en el que realmente se hace. Lo digo porque, por ejemplo, en el IFEMA, para ser más exacto, o de ahí es donde me llega la información, se anuncian cosas que tardan días en verse. Y eso genera frustración en el personal sanitario y genera más frustración en los pacientes. Por ejemplo, cuando se habla de las radiografías o cuando se habla de la puesta en instalación de las UBIs, que fueron anunciadas con días de antelación a que pudieran ser efectivas. Yo creo que ahí, lo digo con respeto, tendrían que tener un poco más de cuidado en acompasar los tiempos porque esos días generan frustración, si no angustia en quienes los necesitan. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra, a continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, Gorospe, Lezcano...